ahora vamos a ver viali o grapefruit en un bote de 10 mililitros a un 3% de aroma en una base 50 de pg 50 vg y un mes de maceración según el fabricante nos indica que esto es el sabor a un pomelo blanco y nos recomienda entre un 2% y un 4% yo lo tengo aquí vamos a verlo este aroma está espectacular es un aroma super real a pomelo yo no distingo mucho entre el pomelo blanco y el pomelo normal y el pomelo blanco lo normal creo que es un poco más rojizo pero este está de muerte de 10 notas el lo que digo el sabor de ácido del pomelo con un toque de dulzor pero muy muy bajo y está cojonudo cojonudo esto para mezclarlo con cualquier aroma se lo pueden mezclar con pues con otro frutal con pastelería con bebida con lo que quiera y es un aroma que es que me ha encantado wow ya os digo a mí me encanta recomendado por lo menos para mí